Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock No suenan campanas en pinterio Hay frío y nieve, cuanta diversión Todos listos es Navidad Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock No suenan campanas en pinterio ¡Hola! ¡Bienvenidos a Kiss! ¡Feliz Navidad! ¡Bienvenidos a Kiss en esta Navidad! Señoras y señores, estamos muy contentos, muy emocionados, muy conmovidos también Vamos a vivir una Navidad en Kiss En este programa empezamos la campaña No al petardo ¿Repetimos? ¡Un, dos, tres! No al petardo ¿Vos no hablás? ¿Hablas español? ¿Hablas cuando mía? No al petardo le decimos, porque si no podés quedar así Te dije, Susano, no tienes petardo, que sí te lo tiraste Te dije, presta, no tienes petardo, que sí te lo tiraste Te dije, coreano, te lo dije en inglés No petardo Y vos tiraste y así quedaste ¿Ok? Por eso le decimos No al petardo Salvo que utilices petardo Julián ¡Petardo Julián! Los mejores petardos Petardo Julián, para la noche, para el día, para la Navidad, para el nuevo Para una circuncisión Petardo Julián, nombrando que es un videotape del programa petardos ¡Qué caro de risa que es este programa! ¡Le dije! ¡Le dije! ¡Le dije! ¡Y ustedes le dieron con el petardo! ¡Le dije! ¡Bienvenidos aquí! Con una rubia en el avión Directo Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a cufrir Recordamos la canción de esta banda que ahora no me acuerdo cómo se llama Escuchame Sebastián, ¿qué te dije de venir con ojotas? ¿Qué te dije? Miles de veces te dije ojotas, no Y vos insistís ojotas, ojotas ¿Sabes lo que vamos a hacer con tus ojotas? Las regalamos al público Eso vamos a hacer con tus ojotas Y ahora te crees canchero porque traes corbata ¿Sabes lo que vas a hacer? Tu corbata la regalamos al público ¿Eh? ¿Y el jean? ¿Qué te dije? Ponete pantalón de vestir Pero el jean, ¿vos pensás que te lo voy a sacar? Bueno, sí, te lo voy a sacar Sebita, dale Dale, dale No me obligues a desabrocharte yo y todo eso, muy bien El coreano se jugó la final en Japón, vos Camila La fuiste a ver ¿Hablas español? ¿Pero vos sos pelotudo? ¿No era lo mismo? No, no hablo español Alfredo Alcón Bien Señoras y señores, se calentó el coreano Sobre, sobre Y ahora sí, nos vamos a conocer al doctor Felipe ¡No, señor! Doctor Felipe, qué alegría tenerlo, doctor Felipe Qué alegría tenerlo Doctor Felipe, ¿de qué nos va a hablar hoy? Hoy traje, ¿Cómo pedirle a tu chica hacer un 69? ¿De qué libro es esto? Es de mi libro, acostate, dale, no seas trola ¿Cómo pedirle a tu mujer hacer un 69 con el doctor Felipe? Le podés decir Probá la palanca de cambios que yo chequeo el escape Vayamos miti miti Juguemos al sube y baja en bolas Mientras vos comés yo inflo Me di el aceite que yo te lavo el motor Mojá el delfín que yo preparo la pileta Mirá qué casualidad que los dos quedamos barbudos Agarrá la manija que yo me encargo de la cerradura Vos pedí espagueti que yo pido sopa Terminemos con la angustia oral de la pareja Y por último, vos cantá el micrófono que yo me ocupo del bafle Doctor Felipe, ha sido un gusto tenerlo todo este año Feliz Navidad para usted y para los suyos Gracias Va a estar el año que viene Seguimos con más quiche ¡La concha! Nos ponemos melancólicos en esta Navidad Porque estamos melancólicos como en las Navidades Acá está Estefanía, nuestra chica que la queremos como es Ella es Nieves, gracias Nieves por haber estado Nuestro microfonista, Ovaldo Laporte Gracias Ovaldo Muy emocionado, gracias de verdad por el trabajo Y pedirle al petineto que le ponga aire acondicionado Porque la verdad que yo no doy de gusto con el... Aire acondicionado, bueno, eh Microfonista y ventilador y que sacó un disco Acá está el Colliano, gracias Colliano Bueno, no entiende nada Gracias Susana Mantenete alejado, Osvaldo Acá está el Doctor Felipe, parece mentira Felipe otra Navidad, ¿no? No, no, no parece Muy bien Osvaldo, te quiero presentar ahora en exclusiva A nuestro árbol viviente Vamos a cantar la alegría de este día Él es como que no sirve para nada en el año Pero en esta época sirve para... Gracias por ventilarlo Señoras y señores Feliz Navidad Luz otra vez Le tiramos un poco de agua a ver si es verdad que te quedas pegado o no Y nos vamos ahora sí a ver el video que hicimos con la producción No, 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 no El video entonces Que la deje Me pides que la deje Como si fuera un fuego Donde ninguno pierde Que la olvide Me pides que la olvide Que me vaya contigo A soñar que soy libre Y hay dos copas Para beberme el agua No puedo decidirme Y mi sed no se apaga Tengo dudas Y estoy desorientado Puedo ganar Puedo ganarlo todo O perderme a tu lado A tu lado o al lado de ella Donde voy a golpear A que vuelta A tu lado o al lado de ella Tan distintas las dos y tan bellas A tu lado o al lado de ella Que buenísimo Buenísimo el kit de hoy Buenísimo No, no, va de la favor, Mónica Y obviamente vos que te la viste venir Que te voló, te tiraba agua Y dijiste Se vio ese momento de tensión En que todo es Dos juegos de luces Pero sabes que todos nos quedamos pensando Si realmente te hubiese dado una patada o no Hay que hacerla hasta por debajo Hay que probar Que es lo que piensa todo el mundo Simpsoniano en su cabeza Hay que probar Claro que sí Hay que probar